¡Suscríbete! No lo das. No, no, no lo das. No, no, no le podemos hacer algo al Diego, hermano. Nosotros lo conocemos hace mucho tiempo. Ahí el ave no me conoce desde niño. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué viene y me sapea y me acusa? Pero es que precisamente por eso, Pablo. Conocemos a las hijas, conocemos a la esposa, conocemos a todo el mundo. ¿Entonces qué? ¿Mató el tigre y se asustó con el cuero entonces? Como usted, el que está allá afuera y no aquí encerrado como yo. No, ¿para qué no lo pensó antes de meterse conmigo? Pues yo no sé, hermano, no sé. Yo podría hacer muchas cosas, pero pues yo no sé si yo pueda hacer... No, es que usted no va a hacer eso. Ahorita que salga, simplemente va y consigue a la gente. Hágale. Ah, bueno, está bien. ¿Usted lo dejó ahí? ¿Qué opa es Mireia? Eh, ¿a quién tenemos a quién? ¿Ah? ¿Y dónde me dejó el gordito? El gordito por ahí anda. Entonces, ¿cómo vas o qué? ¿Qué, cómo voy? ¿Ah? Mi amor, ¿usted cuándo dice que a una puta le vaya bien? ¿Ah? Le va a dar mierda, usted va bien. ¿Me vino a hacer mi favorcito? Oiga, esta. De todas las del barrio, la única que les gusté fue yo. ¿Ah? Con qué primo, hermano. ¡Ey! 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 Ve, me di todos a tu hermano. ¿Y para qué necesita el hermanito mío? Para un favorcito. ¿Qué hago con el chile? ¿Esa es la luz de mis ojos? ¿Está o no está? Hombre, ¿qué le perdió? ¿Qué? ¿Qué está mirando? Mira, ya, ya. Relajado. Relajado, pelado, relajado. ¿Qué es aquí en mi pieza, parcerito? ¿Vos conoces a Pablo Escobar? ¿Vos conoces a Pablo Escobar? Si lo conozco, ¿por qué? Ah, bueno, yo soy el primo, hermano. ¿Cuál primo? Ni qué hijo de madre es hombre. A mí no me crea pendejo, ya, ve. Vea, 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 vea. Sí, lo hago. ¿Qué hacer o qué? ¿Dónde estás? Estoy llamando. Para que escuches mi canto. Yo sé que escuchas, Padre Santo. Para que escuches mi canto. Y yo sé que estás a mi lado. Para que escuches mi canto. Cuando me despierto y cuando estoy desesperado. Para que escuches mi canto. Pero alivia las lágrimas de los que siempre te han amado. Para que escuches mi canto. Las angustias de los que todo le han robado. Voy a amar, pero no me demoro. Tranquila, mi amor. Tené cuidado, mi hijo. Tranquilízate, por Dios, que los ladrones ya están en la cárcel. No digas bobadas, en serio. Mucho cuidado con esa plata. Ay, mi amor, tranquila, que no me va a pasar nada. Mejor desayuna ahí tranquilito, que ahorita nos vemos. Hijo, yo a usted lo amo mucho. Yo también, mamita. Chao, pues. Y entonces, señor, le dieron su boleta de salida. Me van a trasladar a una clínica. Y de ahí para la calle. Rápido. Escalábrame con el saquito, hombre. Claro, señor. Gracias. Bueno, pues me alegra muchísimo. Será entonces ya vernos en la calle. Me gusta su optimismo, hombre, Pablo. Pero para salir de aquí le va a tocar invertir más de la mitad de lo que se ganó conmigo. Sí será, señor. Porque da que yo también he estado pensando y yo creo que deben existir otras formas también muy eficaces para poder salir de aquí. Si usted lo dice, yo le creo, hombre. Usted es capaz de lo que sea. Suertes que le dio. No, muchas gracias, señor. A usted que lo vaya muy bien, ¿oyó? Bueno, muchas gracias. Que le aproveche ahí el dominó que le dejo. Es que... Ay, ¿cómo estás? ¡Vamos! 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 Bueno, saluda a la niña, bueno. Buenas tardes, señora. Usted es doña Isabel. Ah, don Carlos, ¿dónde anda? Aquí estoy. Yo pues, consiguió el mármol de este gris perla que le pedí. Sí, señor, el que usted me pidió. De buena calidad. De muy buena calidad. Recuerde que yo conozco el negocio, a ver cómo está quedando. Este gris perla. Está bonito. Aldemar Castillo. Descanse en paz. ¿Y en cuánto lo tiene? En una horita. No, 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 menos, 45 minutos. Poner a correr, hombre. No, no, 45 minutos usted no lo lleva, ¿no? Bueno, yo se lo tengo. Que ahí se lo dejé pago. Ah, se lo envío entonces a su dirección. Vale, pues, calito. Buen año.